¡Adiós! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está la paro! ¡Pues ahora! ¡Yo me encargaré! ¡Diparo con crevantes grano 2! ¡Chunte los 100 toques! ¡Sismo! ¡Pamiloría divina! ¡No! ¡Barrido! ¡Defendido! ¡Astro! ¡Remate! ¡Tiro, fantasma! ¡Urania y divisa colar! ¡Blanca de Odido! ¡Rayo Meganímenes! ¡Pamiloría divina! ¡Eso totaladro! ¡Invento! ¡Barrido defensivo! ¡Abre en el marcador! ¡Pamiloría divina! ¡Y eso es todo! ¡Parece que el rival no tiene nada ya! ¡Parece que el rival no tiene nada ya! ¡Parece que el rival no tiene nada ya! ¡Un equipo digno de jugar contra nosotros por fin! ¡Vamos! ¡Hasta la vista! ¡Sois muy buenos! ¡No existe enemigo alguno al que no podamos ganar! ¡Bien! ¡Al ataque! ¡Cerrad la defensa! Tal y como calculé. ¡Sí! ¡Tenemos que ganar! ¡No subestimes el ataque! ¡Chicos! ¡Haced caso a lo que os diga!